¿Qué es lo que se refiere a la matesis? En lo que se refiere a la matesis hay que tomar en cuenta que la matesis es la reunión de la síntesis, de la tesis, de la antitesis, de la síntesis. Y la matesis viene a ser la enseñanza pero viviente. La matesis es cuando tú vives aquello que hablas, aquello que dices, aquello que expones. Entonces, en cierta manera, obedece a ese doctor en la matesis en la urna del acuario. Naturismo. Para hablar de naturismo nos vamos a referir a Keshavabat, que ha sido un hindú que trabajó en la Universidad Nacional de Venezuela y que escribe un libro sobre el naturismo. Hay muchas maneras de referirse al naturismo y cada autor tiene una forma muy especial. Pero el naturismo, él le da una característica un poco especial. Por mi parte, es un equilibrio con la naturaleza. ¿Qué es naturismo? Él dice que es una religión que une al hombre con la naturaleza. Pero no en el sentido de religión que tenemos, pues, de nada. Sino de... En el oriente le dicen religión, religiosa, aquel que tiene cierta unión, que tiene un principio especial. Entonces aquí, la religión es de la naturaleza. O sea, la naturaleza es lo divino. La naturaleza es lo que hay que respetar. La naturaleza, de ahí salen las leyes. La naturaleza es no un ente aparte, sino es donde tú te desarrollas. Si tú no respetas la naturaleza, no te estás respetando a ti. Porque las consecuencias van a ser contigo. Además que un ser humano es un ser natural, no es un ser artificial. Y desde el punto de vista del naturismo, se trata de erradicar todo lo antinatural. Generalmente, la sociedad, el aspecto socioeconómico, nos lleva generalmente a un aspecto industrializado, un aspecto comercial, un shopping, todo eso, donde la mayoría de los productos son manufacturados. Tienen un proceso que a veces ese proceso a la larga nos hace daño. Entonces lo natural sería vivir, comer, respirar, todo, todo, a través de la naturaleza, sin intermediarios. Ahora vamos a ver. que une al hombre con la naturaleza. ¿Por qué? Porque dice que tiene una unión. Antes que nada, no bañar. Nuestra actividad en la vida, bañamos. Nuestra vida es no violenta, no matamos a nadie, no destruimos, no depredamos. había que preguntarnos. Porque uno dice, no hay, yo tengo que vivir, yo tengo que subsistir, yo tengo que comer, ¿sí? Pero a veces lo que hacemos es bajo una depredación del entorno en que estamos. Y de ahí ya vienen las grandes matanzas diarias que hay de lo natural, de los bosques, etcétera, etcétera, y también de los animales. En un puerto pesquero se vive de la matanza, vive netamente de ese proceso, ¿no? De recolección, de pescar, ¿no? De cazar, de todo ello. Bueno, eso lo decía Hipócrates. Hipócrates ha sido el padre de la medicina. Los valores humanos, el respeto, la tolerancia, la verdad, la paz y tantos otros, es importante tomarlos en cuenta. El ser humano, todos tenemos una parte sagrada. Podemos ir en contra de los defectos, pero no podemos ir en contra del ser humano. Los valores humanos están por encima de los valores comerciales. Siempre el ser humano será más importante que hacerse rico a costa de depredar a costa de sacrificar, de asesinar. Y otro dice, ¿no? Lo importante es hacer dinero. ¿Qué importa a los medios? Lo cual eso no es justo. Si es cierto que Maquiavelo hablaba pues de que los fines justifican los fines y todo eso. Eso es Maquiavelo, o sea, es diabólico. Y no es justo que, como sea, tengamos que salir adelante en una forma perniciosa, ¿no? Que Shababat pues ha sido un genio que en un momento dado maltrató inclusive la Universidad de Venezuela y que después la Organización Mundial de la Salud se la llevó como aquel que iba a alimentar al mundo con sus teorías y todo ello, propios, que en otros países no le daban mucha calidad y sin embargo una organización más sabiente lo acogió. Si tienen ustedes alguna pregunta en la que voy hablando la hacen porque si esperamos al final ya no se van a recordar de ninguna después. ¿Ok? Fíjense lo amoroso que es este hombre cuando dice bueno, el que trabaja con las manos es un obrero. ¿Ok? El que trabaja con las manos y la cabeza es un artesano el que trabaja con la mente corazón manos es un artista y la que trabaja con las manos mente corazón amor y voluntad con todo el cuerpo se llama mamá. Entonces significa pues que el concepto mamá es algo más global es más total y que siempre tratará a sus seres con amor. Y ese es el mismo amor que deberíamos tratar a nuestra madre la madre tierra porque más allá de nuestra madre biológica está la madre tierra. Todos nacemos en ese ser. Todos venimos de este planeta. ¿De dónde es usted del planeta tierra? A veces digo de Gaia ¿De dónde queda eso? es el planeta tierra. Dinamismo y naturaleza. La naturaleza pues es en todo momento se renueva a sí mismo esta actividad medistemática es lo que tarda las células del cuerpo en restablecerse o sea la naturaleza se auto recrea se autogenera se transforma lo sabe hacer todo entonces reemplaza todas las neuronas en 12 años aunque se dice que las neuronas que perdemos ya no se pueden reemplazar ¿cierto? Sin embargo sí se reemplaza y se reemplaza pero cada 12 años o sea si uno malogra alguna tiene que esperarse 12 años a que se reponga en 90 en 90 días en caso de los huesos ya ya están bien solidificados en 42 días las células del hígado son renovadas en 40 días también la sangre es renovada completamente todas las células en 30 días toda la piel es otra piel en 5 días las mucosas y en 24 horas para el páncreas el páncreas se renueva fíjense a que velocidad todas las células en 24 horas quiere decir entonces que nuestro cuerpo es un cambio constante y depende pues del medio ambiente de lo que comamos que trabajo hagamos con el cuerpo para que se renueve y se renueve bien con los materiales adecuados que tal si renovamos una casa y en vez de ponerle las mismas tablas le ponemos otras tablas que sean de menor calidad de otro color se sentirá el cambio ¿no es cierto? entonces mantener el organismo en su sentido original con los materiales adecuados no siempre es indicado el naturismo camina de libertad y disciplina si no hay libertad no es posible hacer naturismo si uno es un esclavo de un sistema no puede hacer el naturismo y también si somos indisciplinados no podemos armonizarnos con la naturaleza ¿por qué? porque la naturaleza te dice mira ya amanece hay que levantarse y dices tú no voy a dormir hasta la una de la tarde la naturaleza te dice mira necesitamos agua fresca no voy a tomar Coca-Cola la naturaleza dice ven camino por el pasto por la hierba corre anda por la playa moja los pies este dice no mejor me quedo ahí caliente no llegamos en la se 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 se